Se cumplirá ese sábado 17 y domingo 18 de noviembre la fase de grupos del segundo torneo del año que organiza su máster en la cancha del Colegio Nacional San José de Guanintá. Estos son los seis encuentros deportivos que se tienen programados. Sábado 17 de noviembre a las 2 de la tarde ganaría Gambeyan frente a Arpón. A las 4 de la tarde Pablo Sesto rivaliza ante Independiente MG. A las 6 de la tarde el Páramo rivaliza ante Alcaldía de San Gil y a las 8 de la noche Curití versus Sporting. Domingo 18 de noviembre a las 7 de la mañana Pueblito Viejo del Socorro enfrenta Pisis y a las 9 de la mañana Autotornillo versus Comboeperico. En el marco del segundo campeonato intermunicipal de fútbol que organiza Lino Mantilla Zupelano y Armando Pinzón Ojeda se jugará la fase de liberación directa a la cancha del Colegio San José de Guanintá. Los partidos determinados serán cruciales para definir cuáles son senos se instalarán en la siguiente ronda del certamen Balón Périco. Domingo 18 de noviembre a las 1 y 30 de la tarde Las Palmas se enfrentan a J.D.M.S. a las 13 y 30 Franco Canadiense rivaliza ante Robatos y a las 5 y 30 Unisangil versus Barrio San Martín. El campeonato infantil de fútbol que coordina Carlos Calderón Barrera continúa ese fin de semana con la final de la Copa Plata y la disputa por el tercer y cuarto lugar de la Copa Oro. El próximo 17 de noviembre se utilizará el estadio Silvio y el Palomo Silva en donde se efectuarán los siguientes cotejos. A las 7 y 30 de la mañana el Forda Fútbol Club enfrenta a Tarantino San Gil en la categoría 2006 y a las 9 de la mañana el Forda Fútbol Club versus Aratoca Fútbol Club en la categoría 2002. Este sábado 17 de noviembre se jugará la semifinal del torneo regional de fútbol 9 en las canchas sintéticas Samara Gol. A las 6 de la tarde se enfrentarán Sordiráminas e Independientes en donde particularmente el equipo de Oscar Sarmiento tiene un amplio favoritismo de ganar por su tradición en las finales de este tipo de eventos deportivos. Seguidamente a las 7 de la noche jugarán el combo de Albeiro García y CLC en donde sobre el papel los dirigidos por el futbolista profesional están en la obligación de conquistar el triunfo. Sin embargo en esas instancias los combinados pueden dar sorpresas. ¡Gracias!